Grave la situación que está viviendo el distrito de Chancay, el centro poblado Peralvillo, por una empresa, Costco Chipping. El famoso megapuerto del distrito de Chancay, que va a ser la potencia a nivel nacional, mundial, que llegarán todos los puertos, también está llegando la desgracia al distrito. En las primeras horas de hoy, se registró la destrucción de una vivienda y afectaciones de otras a la altura del kilómetro 80 en el sector de Peralvillo, distrito de Chancay, provincia de Huaral. Vecinos del numeroso sector responsabilizan a la empresa Costco Chipping, la cual ejecuta un túnel bajo tierra. Estoy solicitando a la comisión de transportes, en la cual yo soy secretaria de esta comisión, este viernes se cite al alcalde del distrito de Chancay y al gerente de la empresa Costco Chipping. Tienen que darnos información. De igual manera, estoy denunciando ante la fiscalía por estos sucesos, sin contar las decenas de casas rajadas que habían cuando empezaron las construcciones del megapuerto por las múltiples explosiones. Estoy solicitando también información al gerente de Norvial. También estoy solicitando información al gerente de la empresa Costco Chipping, al jefe institucional de Indesi, para ver cómo están apoyando a esas familias. A la ministra de Transportes, que se pronuncie de inmediato, y al alcalde del distrito de Chancay, para que nos informe la realidad de los sucesos. Las denuncias ya habían llegado al despacho congresal. Sin embargo, la empresa china no ha dado respuesta, para lo cual se tomarán serias medidas. Hace unos meses yo solicité información y la empresa Costco Chipping nunca, pero nunca, nos dio información. Por ello, el día de hoy no voy a permitir ningún atropello más contra la población. Sé que es una empresa grande, pero yo soy congresista de la República y a mí la ley, la Constitución, me ampara para representar y defenderlo. Actualmente hay un gran forado y son muchas las viviendas afectadas, tanto en el centro poblado Peralvillo como en el centro poblado Santa Rosa y el puerto. Yo estoy de acuerdo con el desarrollo del distrito de Chancay, pero no estoy de acuerdo con los atropellos. No estoy de acuerdo con la falta de prevención que hayan tenido. Pudieron haber muertos. Yo no voy a permitir que la empresa Costco Chipping, una empresa transnacional, multimillonaria, venga a atropellar los derechos de los peruanos, de los chancayanos, de los peralvillanos. Pueblo en el cual yo nací. Por ello, estoy denunciando ante la Fiscalía y que los que resulten responsables las tengan que pagar. Que esas casas vuelvan a ser construidas y que se indemnice a todas las personas. Hasta el cierre de la edición no hay pronunciamiento de las autoridades, por lo cual la parlamentaria ya ha programado una sesión de urgencia, dando cumplimiento a sus acciones de fiscalización y de representación en favor de la población. Además, este viernes en la Comisión de Transportes nos veremos las caras con los afectados. También se les va a invitar a las familias que han sido afectadas, el alcalde de Chancay y el gerente de la empresa Costco Chipping.